Bueno chicos, bienvenidos a todos de vuelta al canal y bienvenidos una vez más a un nuevo video Estamos aquí el día de hoy, pues... Algo así en Counter Strike El día de hoy les traigo una recopilación de mis mejores momentos, por así decirlo Mis mejores partidas, movimientos, pequeñas escenas en las cuales pues han salido un poco genial, diría yo O sea, bueno, no soy el mejor jugador del mundo básicamente Pero bueno, algo... algo sí que puedo hacer, puedo defenderme más o menos un poco Así que el día de hoy les traigo una pequeña recopilación, espero que la disfruten Porque igual yo la disfruté, editar este video igual... lo disfruten muchísimo Espero y lo disfruten y bueno, antes que nada quisiera pedirles que se pasaran por el anterior video El de Abriendo Cajas, que bueno, sí... fue una estampada extrema de dinero Pero bueno, al fin y al cabo nos divertimos, la pasamos muy bien Y bueno, si les gusta, pues apoyar con una manita arriba que la verdad no cuesta nada Y bueno, nos vemos en el video y... diviertos ¡Sniper! 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 ¡Suscríbete al canal!